Yo soy Daniel Murillo, soy de la Arena S3. Soy artista, ceramista, pintor, escultor. Mi familia fue mi primera escuela. Me dieron las bases acerca de la cerámica. Pero también estudié arte. Soy licenciado en artes plásticas. Tengo alrededor de 40 años de estar trabajando cerámica, tal vez un poquito más. Me encanta la escultura. El torno es una herramienta excelente en el trabajo de la cerámica y esto me ha servido para desarrollarme, realizarme como persona. Pero además de eso, me ha servido para representar a Panamá en varios lugares y mostrando el arte que aprendí aquí en la Arena S3. Yo soy Daniel Murillo, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.